Esta mañana, desde muy temprano, un grupo de manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex se dieron cita en el Zócalo Capitalino, concretamente frente a la puerta principal de Palacio Nacional. De hecho, burlaron las vallas metálicas y lograron colarse hasta la puerta principal, donde han extendido sus mantas, donde se puede leer solución a la huelga de Notimex. Y es que el día de hoy se cumplen 900 días de huelga, sin que hasta el momento se vislumbre una solución para este conflicto. Este grupo de manifestantes ha estado presente ya en varias dependencias, ha estado en la Secretaría de Gobernación, ha estado manifestándose en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todo esto para ejercer presión a las autoridades y que se resuelva este conflicto laboral. Ellos esperan ser escuchados por parte del gobierno federal, pero sobre todo que les den una pronta solución a su demanda. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.